El Departamento de Policía de San Juan insta a los propietarios a investigar a quién le renta su casa o su propiedad. Es que investigamos cómo prevenir que sean utilizadas para fines ilegales. Este es el reporte. La batalla contra las casas de seguridad continúa en la ciudad de San Juan. En 2019 han descubierto más de cinco. Estas cifras son más bajas de lo normal, pero el jefe de policía, Juan González, nos informa que aún sigue necesitando ayuda de los residentes. Deben de cuidar a quién le rentan. Cualquier individuo que le diga que va a pagarle dos o tres meses por adelantado y que hay otros miles de dólares siendo un individuo masculino, sin familia ni nada, son alertas rojas. Normalmente el propósito de su renta es tener a humanos o alguna actividad ilegal. KRGV habló con un agente inmobiliario del Valle quien nos explica de lo que debe cuidarse. Trabaja con propiedades industriales, oficinas y residenciales. Todas comparten algo. Mike Blum informa que conocer a sus renteros es algo crucial. Solicite copias de sus declaraciones de impuestos, estados de cuenta, toda la información del rentero posible en una propiedad comercial. Si no le preguntan, buscan problemas. Blum agrega que la información financiera de sus renteros es igual de importante que su historial criminal. Puede revisar este dato en línea, aunque le cobrarán una cuota. Agrega que los propietarios deben invertir más en un sistema de antecedentes criminales, incluso si les resulta caro. Entre más baratos, menos información proporcionan. Los propios renteros de Blum han desaparecido abandonando la propiedad. González agrega que sus vecinos también deben cuidar de quien se muda cerca. Las casas con cochera y en ocasiones casas que son rentadas por mucho tiempo, si ven a muchos hombres que caminan durante la noche, es un indicador de que algo está ocurriendo. González agrega que si usted renta su propiedad y resulta ser utilizada para actividad ilegal, puede enfrentar penalizaciones con la ciudad, específicamente si se descubre una infracción a leyes municipales. González agrega que necesitan que los propietarios apoyen, así como sus vecinos. Dentro de estos hogares pueden estar cometiendo una gran cantidad de crímenes, desde tráfico, agresiones, hasta secuestros de inmigrantes. González le recuerda que puede hacer una denuncia anónima por actividad ilegal, llamando a su departamento de policía. Con información de Cristian Colón, Linda Barrientos, Noticias a las 9.